Hola, ¿qué tal? Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. El día de hoy te traigo el proyecto de la semana. Como ves, es un lindo bebé envuelto en una cobijita. Está hecho especialmente para eventos como Baby Shower. Yo lo hice en esta ocasión bastante grandecito para que ustedes pudieran verlo. Pero tú también lo puedes hacer de ese tamaño y ponerlo a mero arriba de un pastel como si fuera parte del adorno. Un pastel o una torta como ustedes la conozcan. Puedes ponerlo encima de un regalo a un lado del moño como distintivo de Baby Shower. Como recuerdo para esa persona de que van a ser su bebé. Puedes ponerlo en tamaños más pequeños como recuerdos de Baby Shower. En infinidad de formas puedes utilizarlo para esos eventos. Si quieres saber cómo es que lo hice, ven, acompáñame. Vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son los siguientes. Gises de colores para colorear la porcelana fría. Un pincel. Pegamento blanco. La mitad de una bolita de unicel de número 5 en este caso. Porcelana fría en diferentes colores. Un texturizador de hojas. Un rodillo. Un marcapuntadas. Una esteca. Y unos ojitos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos petalitos? Reciban un saludo muy afectuoso. Y aquellas personas que están entrando por primera vez a mi canal, bienvenidos a esta familia de petalitos. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así estés enterado de todos los tutoriales que estaremos subiendo y de todas las notificaciones que estaré enviando. Quiero mandar un saludo muy especial a Romina Manrique. Para ella es este tutorial. Cuando yo pregunté de los cursos online, ella sugirió algo de Baby Shower. Como todavía no ponemos en práctica esos cursos online, quiero ofrecerle este tutorial a ella porque es una de mis seguidoras desde que se abrió el canal. Ya tenemos, creo que dos años, no estoy muy segura, pero ella nos ha estado siguiendo hasta en las redes sociales. Así que un saludo muy especial para Romina Manrique. Para hacer el cuerpecito, vamos a agarrar una pelotita como del número 3. Si no tienes idea de cuánta porcelana es una pelotita como del número 3, te voy a dejar el link aquí arribita para que veas este tutorial que te estoy dejando porque allí te doy información de cuánta porcelana se requiere para las diferentes numeraciones de las bolitas de unicel. Vamos a agarrar una bolita como del número 3, la cual vamos a hacer un pequeño conito y lo vamos a dejar así. No muy aplastado, lo aplané, pero así se va a quedar. Miren, miren el grosor. Lo vamos a poner por un lado. Para la carita vamos a agarrar una bolita de unicel de número 5, la cual vamos a partir a la mitad. La vamos a aplanar, la bolita le vamos a sacar un poquito y nos va a quedar así, de esta manera. Miren por detrás. Vamos a agarrar una bolita como del número 3 y la vamos a meter en lo que es la bolita de unicel. Vamos a cubrir todo. No nos vamos a llevar mucha porcelana para atrás. No necesitamos tanta porcelana. La parte de atrás no se va a ver. Si no llegas hasta mero atrás, no importa, porque no se va a ver. Lo que nos importa es esto de aquí, de adelante. Yo voy a afinar lo mejor que se pueda y voy a buscar como el triangulito que yo dejé. Afinen bien para que se vea lisito. Ahora miren, yo tengo aquí lo que yo corté de la frente. Está arriba. Tiene que estar arriba porque esa es la frente que yo tengo. Y abajo es lo más ancho. Voy a agarrar lo que es mi rodillo y voy a bajar bastante masa. Me voy a quedar con bien poquita abajo. Miren, bien poquitita que me voy a quedar aquí abajo. Tiene una prolongación muy pequeñita, bastante pequeñita, de la cual vamos a sacar una pequeña naricita, muy, muy pequeñita. Puedo ayudarme de una herramienta y voy a hacer sus cachetitos. Voy a dividir estas dos partes de aquí. Tengan cuidado porque al estar trabajando, aplanamos donde no debemos y dejamos abollado ese espacio y se va a ver muy feo. Vamos a alisar muy bien lo que son los cachetitos. Vamos a tratar de que nos queden redonditos. Y en la parte de abajo le vamos a dejar un piquito hacia abajo, que es la característica que tienen los monitos de petalitos de rosa. Tienen barbilla cachetita, una naricita esbozada que apenas se ve. Vamos a cuidar que no se nos hunda lo que es el escalón. Voy a marcar lo que son los ojitos en esta área de aquí, exactamente donde va el canalito de lo que es la naricita y los cachetitos inmediatamente allí. Y voy a poner los ojitos cuidadosamente. Le voy a poner poquito resistol y voy a insertar los ojitos. Si tú no sabes cómo hacer los ojitos o no tienes manera de poderlos comprar, te dejo el link aquí arriba para que veas cómo es que se hacen y los puedas hacer. De una bolita muy, muy pequeñita, voy a sacar dos porciones para hacer las orejitas del muñequito. Voy a hacer pequeños conitos, muy pequeñitos, y voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner resistol en esta parte de aquí donde van las orejitas. Se lo voy a poner así y voy a agarrar una esteca de goma y lo voy a meter. Y de esta manera nos queda la orejita. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Y lo hundo y de esa manera me queda el hueco en las orejas. Voy a poner las pestañitas porque ella es una niña. Dos pestañitas. De esta manera nos queda. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos a pintarle sus chapitas para que quede lista la carita para poderla pegar en el cuerpecito. Vamos a conectar lo que es el cuerpecito. Lo vamos a bajar de aquí para pegar la cabecita. Vamos a calar que quede. Pues miren, de esta manera nos está quedando lo que es la cabecita del bebé. Ahora a esta bebé le vamos a poner su diadema. Vamos a hacer un rollito. Esto está muy largo. Vamos a cortarle un poquito. Y lo vamos a aplanar. No lo voy a aplanar mucho. Miren, lo dejé grueso. Y ahora lo que vamos a hacer, con el cabo de un pincel, vamos a hacer ranurita. Vamos a ver qué tanto necesitamos. Y cortamos lo que nos excede. Yo le voy a poner resistol. Tengo una florecita aquí que ya tenía. La voy a aprovechar. Voy a ponerle unas hojitas a la diademita que trae. Y voy a utilizar este marcador de hojas que tengo aquí. Y este lo voy a pegar aquí. Y va a quedar así. Miren qué bonito queda. Así lo vamos a dejar. Y lo vamos a poner por un lado porque vamos a hacer la cobijita. Para la cobijita voy a agarrar estos tres colores. El rosa, el amarillo y el azul. Y los voy a combinar. No voy a mezclar mucho para que quede la combinación. Y voy a hacer un cuadrado. Voy a extender la porcelana. Miren, más o menos de este grosor lo vamos a requerir. No más delgado ni más grueso. Así está bien. Voy a hacer un cuadrado. No tengo que estar midiéndolo para que salga exacto. No es necesario. Vamos a tantearle a que quede derecho. Y con esto que me quedó voy a quitarle lo que haya quedado feo. Lo voy a alisar con mis dedos. Voy a buscar dónde es que me gustan más los colores. A mí me gusta que esto sea el frente y esto lo de adentro. Porque aquí quedaron mucho más colores más bonitos. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Voy a agarrar un pincel como estos y me voy a ir en diagonal marcando las líneas para formar cuadritos. Y una vez que terminamos todo ese lado, le damos la vuelta a nuestro cuadrado y lo hacemos del otro lado. Para poder hacer cuadritos, que nos salgan cuadritos. Eso es lo que estamos buscando. Y nos queda de esta manera. Ahora, con una herramienta como esta que tiene como una estrellita en la punta, vamos a ir marcando todo lo que son las esquinas de nuestros cuadritos. Todas las esquinas. Queda precioso. Parece realmente como una cobijita. Voy a colorear todo esto. Le voy a poner como base el color rosita. Ya lo tenemos coloreado. Miren cómo resaltó. Qué bonita. Ahora, con poquito blanco, vamos a hacer una tirita redondita. Y esta se la vamos a pegar aquí, en la orillita. Toda en la orillita. Lo vamos a cubrir todo alrededor. Y con el cabito de este pincel, vamos a estar haciendo esto. Lo mismo que hicimos con la diadema, lo vamos a hacer con la orillita esta blanca. Vamos a hacer otro rollito y lo vamos a aplanar, como lo hicimos con el anterior. Y vamos a poner esas rayitas. Antes de poner la parte de atrás, vamos a ponerle una costura en todo lo que es la orillita del encaje blanco. Y vamos a poner resistol en esta esquinita para que no se vaya a ver feo y se vea prolijo. Y aquí es donde vamos a poner al bebé. No es necesario ni que pongamos resistol. Y esto lo vamos a poner así. Miren, por la parte de atrás cómo queda y por la parte de adelante. El cuerpecito no se ve. Y aquí le vamos a poner un moñito. Y así es como nos queda nuestro moñito. Si tú no sabes cómo hacer el moñito o lo quieres ver más detenidamente, te dejo el link en esta parte de aquí de arriba, para que vayas y veas el tutorial donde te explico cómo poderlo hacer paso a paso. Este moñito se lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner un poquito resistol. De esta manera es como nos está quedando nuestro precioso trabajo. Como ves, es un trabajo muy sencillo, muy práctico, que tú puedes utilizar en infinidad de cosas. Puedes ponerlo arriba de un regalo en su moño y después esto como un distintivo de lo que es el baby shower. Puedes ponerlo en las mesas de algún evento. Puedes darlo como recuerditos en porciones pequeñitas. Yo lo hice grandotote, pero tú lo puedes hacer pequeñito. Realmente esto es algo muy sencillo que tú puedes realizar y que vas a quedar bien con un trabajo bien hecho y te va a lucir donde quiera que tú lo pongas. Fue un placer para mí el volver a haber estado aquí con ustedes. Yo espero verlos la próxima semana con un tutorial más. Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. ¡Hasta luego! ¡Gracias!